El plazo establecido se cumplió. Los aviones que datan de la década de los 60, valorados en 8 millones de dólares, ya están en nuestro país, tal y como se contempló en el contrato firmado entre el gobierno de Chile con El Salvador. El subdirector de la policía, Mauricio Ramírez Landaverde, dice que varias unidades custodiaron su traslado hacia una base militar. Pero el control del contenido de los dispositivos que transportan no está bajo la responsabilidad nuestra de poderlo controlar. ¿Solamente están dando el apoyo? Solo el apoyo, es un procedimiento aduanal. La responsabilidad directa es de la Dirección General de Aduanas. Nosotros únicamente constituimos en cuanto a esa función un apoyo operativo nada más. En su momento, el ministro de Defensa, David Munguía Payés, argumentó que la adquisición de la flotilla de 10 aviones A-37 respondió a la necesidad de equipar a la Fuerza Armada para defender la soberanía nacional en caso de que así se requiera. A través del fortalecimiento del legítimo aparato militar para el mejor cumplimiento de su sagrada e irrenunciable mandato constitucional de defender la soberanía y la enteridad del territorio. Una compra que se dio en medio de la tensión que existe entre Honduras con El Salvador por la soberanía de la isla Conejo y que vuelve a poner en discusión el balance armamentista en Centroamérica. Honduras cuenta con ocho F-5, aviones de combate supersónicos fabricados en Estados Unidos. El intercambio de notas diplomáticas y declaraciones entre los mandatarios de Honduras y El Salvador han subido de tono. Luego que José Orlando Hernández inaugurara un helipuerto en el islote Conejo y se negara a desocupar la pequeña porción de tierra ubicada en el Golfo de Fonseca tal y como se lo solicitó el presidente Mauricio Funes. ¿Será la isla Conejo una excusa para que los países de la región inicien una carrera armamentista? Es la pregunta que militares en retiro como el coronel René Rodríguez Hurtado plantea. Y para nosotros es bueno que vengan aviones, no deberían de venir aviones de esa categoría, deberían de venir mejores aviones por supuesto, pero son muy caros. ¿De qué nos sirve tener un conflicto en el Golfo? Y si no tenemos fuerza naval, ¿cómo vamos a defendernos? No podemos tener los insumos necesarios, pero si tenemos una elevada moral de nuestras tropas y de nuestros oficiales y nuestros dirigentes militares, se va a conseguir el objetivo. Hace 45 años El Salvador y Honduras se enfrentaron en la denominada guerra del fútbol. Ambos países se disputaban el pase al Mundial de México en 1970. La rivalidad trascendió de los insultos a un conflicto que duró 100 horas y dejó al menos 5.000 muertos. Años después, ambos países volvieron a enfrentarse, pero no por un partido de fútbol, sino por 450 kilómetros cuadrados. Un conflicto que fue dirimido por la Corte Internacional de Justicia de la Haya en 1992, en la que se resolvió que la Isla del Tigre le pertenecía a Honduras y las Islas mianguera y mianguerita de El Salvador. El Islote Conejo no fue incluido en esa disputa, el mismo que hoy ambos países reclaman como propio. Un conflicto que pronto será llevado a organismos internacionales como las Naciones Unidas en busca de una solución que permita que Honduras y El Salvador resuelvan por la vía pacífica y no echen al traste la incipiente integración centroamericana. Carolina Mengíbar, Noticiero Hechos.